En vivo, DJ Orlando, el rey, sí señores, el rey de la chicha, en vivo. Un grito para el chico de azul. Para Brian, Wasti, Ismael. Allá para el chico de blanco. Para mí es que le cortamos las camisetas en la mitad. Por haber sido el primer chico arriesgado en salir y porque sí baila cualquier cosita. Si le ponemos María Chunchun, capaz que baile el maíz. Entonces. Muy bien, oiga, increíble. Te llevas, hermano, te llevas la camiseta. Toma, chico de blanco, señor. Toma, hermano. Por haber sido el primer arriesgado también. Tremendo, tremendo. Para Beauty for DJ, los amigos que están en sintonía. Y para mí. Allá para las más diablas, dice. Para Johanna Nuzio. En la escalera de parte de su amigo Marco. Por cada saludo me voy a quedar con el celular de cada uno. Para DJ Pane. Allá en Patuzán, de parte del Duende Music. Para Javier Cela y Cristian. Que estamos presentes en la radio. Ahí. ¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres sentir mi poder? Orlando Dixx. Allá para los chamos solitarios. Para David Oveja Negra. Kul Peche. Darío Bicho. Danilo Flávio. De Loco Luis de Mulanillo. Para Patricia Chinagana. Que la amo mucho de parte de Luis. Con mucho el nombre. DJ. Ok señores. Tengo que informarles. Hicimos una publicación el día de ayer. Para regalar pasos de cortesía a los que se hayan inscrito. Hasta el momento tenemos 65 personas. Que nos han dejado su nombre y su apellido. Pilas porque regalamos entre ustedes 5 pases. Entre todos los que han comentado. Y todavía tienen tiempo para seguir dejando sus nombres y apellidos. La publicación que pusimos el día de ayer. Hoy te llevan los pases. Tenemos 65 inscritos. Pilas muchachos. Para mañana. Los Latin Brothers del Ecuador. En La Poder de la Tacunga. Tres años en vivo. La Biblioteca Poder. Allá para los amigos de La Onda y Relaje. En Pasto Calle. En San Uno Tremendo. Para el Mandarina Fami. De parte de Twitter. Y Javier Lema. Los amigos que están en cabina. Esto es Tick, 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 Tick Orlando. Para el amor de mi vida. Dice Javier Lut. Lutu Alata. Y los amigos de La Calera. ¿Quieres probar mi poder? ¿Quieres sentir mi poder? A una llamada en 30 minutos. Dice Mata el cabrón. Ha venido empalado mi pana, Orlando. Mañana quiero ver ese empale. Que en principio a fin en la poder. La Biblioteca Poder. Orlando, el rey de la chicha. En Latina. Para la gente de Vulcano Music en Tercero. Para Mr. Charlie DJ. Para los amigos del Tercero B. Instalaciones de Chichico Junior. Así no queremos seguir subiendo la temperatura. El Cotopal se avisa de gana. El día de mañana. Dice Orlando y el licenciado. En la biblioteca. En su aniversario. Así que ya lo sabes. Tres años. La Biblioteca Poder. Para el Loco Bendy y Willy DJ Mix. De parte de Super Extreme. Y los tres puntos. Buenas mezclas. Buen enbal en Latina FM. Gracias chicos. Para Juan Carlos. El sábado estaremos en la poder. Filas para los pibes. Buenos días. Oiga, por acá tenemos una blusa de Gummy 6. Para regalar. Y vamos a regalar a la chica que está en cabina. Pero que me diga cuántos años tiene DJ Orlando. La chica que me diga la edad exacta de DJ Orlando. Yo le regalo la blusa de Gummy 6. Solamente chicas. O algún chico que le quiera a DJ Orlando también. Allá dice para... Para el Cabezón Pillo. Para Pepo. Juntos tú. En el colegio. José Peralta. De parte de Loco Luis. Para Sandrita Balsantes. En Gullalillo. Allá para Pamela Vargas. De parte de Christian. Y para Luisa. Que la quiere mucho. Para Jenny. Allí en Patután. De parte de Kevin. Para el amor de mi vida. Wilson. De parte de Juan Carlos. De parte de Juan Carlos. Dice. Para las amigas. Dice Parables. Allá para Jesse. Para Isabel. Para Vane. Para Paola. Que estamos en vivo en la radio. Oye, por acá el licenciado Bigman nos acompaña con el señor Orlando. Suavecito. Aguanta, ñaño. Sube suavito. Suavecito, suavecito. A los amigos que siguen mirando los saludos. Buenos días. Ahí dice para Jairo Toapanta. En Paso Cañe. De parte de Steffi. Para Billy Cyber. Eric el gatito. Williamcito. De parte de la nena Santa Rita. Para Anderson Toapanta. En Paso Cañe. De parte de Edito Akiza. Eric el gatito. Yasmín, Vincent, Lisbeth. Las mejores amigas que nunca cambiarán. Ni de ropa se van a cambiar. Hoy vacilamos en la poder número dos. Mis amigas y mis amigos. No puedes dejar de asistir. Hoy regalo pases para mañana. Los Latin Brothers. Y la poder número uno. Tres años. La biblioteca. Tres años de vida. Allá enviamos el saludo inmenso para Francisco Javier Guazpud. El niño sin sentido o con sentido. El saludo tremendo para los amigos que nos visitan online. Síguelo que síguelo. Allá para John Eduardo. Estamos transmitiendo desde Cotopaxiñaño. Le invitamos al Big Mac. Ya lo sabes. Sube. Échale. Allá para los amigos de los Vatos Locos de San Roque. De Pantera. Los amigos de... El Rey de la Cumbia. De Dice y Conejo. Así como traen saludos, traigan un vaso de agua. Hola para mi año Alex Velázquez. Y yo no sé triste que la queremos mucho. De sus hermanos. Y de Pati. Muy bien. Amigo Mauri para Corretería Ferriza. Escuchando a full volumen. Gracias. Como siempre. Oiga, qué buena canción. A los años, mi pan Orlando. Este es un clásico para recordar en latina. Qué buena canción. La Biblioteca Mujer. Allá para Johnny, para Marco, para Washington. Para Michael, que estamos en cabina. El grupo de Panas. Para Valeria, mi esposa. El decoflor de Eddie, su esposo. Muy bien. Un saludazo para Pewi Sistemas de Locomix. Buen programa para Nova Cero. Patio. Reciclaje para el Apopis. Vean. La gente de Nova Cero no escucha full. Pewi. Súbele, que súbele, que súbele. Para Dianita, con cariño, en Comercial, El Solcito. Buenos días, muchachos. Gracias a la sintonía. Para Kobe, allá en el Fiura, en Perú. Algo de música, listo. Le mando a saludar, Kobe. Gracias, mi pana. De igual manera, dígale que les enviamos un gran saludo a Kobe. Allá en Fiura, Perú. Allá para Nayeli, tu padre, en Zumbalica, de parte de su amor, de Edison. Para Leslie, la Simba, de Edison Calo. Para Edith Mendoza, hoy cumple siete años de su madre. Muy bien. Para Rocío Caiza, de su esposo. Para Vanessa. De parte de Vanessa, ticla. Para Wilson, mucha. Con mucha y lo millón. Para la Romina y la Evelyn. De parte de su hermana, Jeff. Para darle suave, para que lo sientan. Increíble, señores. Increíble. Para DJ Pewi, también que esté en sintonía. En vivo. Casi nos olvidamos en saludar a los colegas. Oiga, tenemos un compacto. ¿Cuántos compactos para regalar de Pewi? Cinco compactos de DJ Pewi. Mezclas hechas en la Poder, me dice, ¿no? La Poder 1 y la Poder 2. Qué chévere, Pewi. Ya regalamos en su segmento de mix. Regalamos estos CDs, ¿ok? Los CDs de DJ Pewi que no ha acabado metiendo, dice. Abre. Muy bien, seguimos, señores. Oiga, ¿cómo te llamas tú, mijo? Genaro. Genaro. Para Edison, Toakiza. Un beso y un abrazo de parte de su cuñado, Isabel Chicaiza. Oiga, y otra de las personas fieles que está visitando la Power es de Pewi Sistemas, el personal. Y para Edison, ¿no? Edison se vaciló viernes y sábado pasado. Me imagino que hoy y mañana igual no. Y no se diga con los Latin Brothers, Dios mío, lindo. A la gente de Pewi Sistemas, gracias de la colite. Seguimos, por supuesto, en la Poder. La Biblioteca Poder. Allá va el chamito Brian de la... De parte de Maritza, que nunca le olvidará. Y dice, ya vamos a tener un bebé para el futuro mandarina. ¿De quién será? Para mis loquitas, dice Anita, Lady Cristiana, en el Colegio Pastocal y de Alexandra. Buenos días, chicas. Para los que somos padres solteros, también el saludo tremendo. ¡Epa! Suben, suben. Allá para todos los panas de... Segundo de Electroven, el colegio... Juan A.B. Juan A.B. de Chivonía. La Biblioteca Poder. Increíble, mi estimado licenciado. Estamos realmente complacidos con el cariño que nos tiene la gente. Ahí están los votitos. ¡Para, para, para! Este es el embada de DJ Orlando. Esto lo vas a vivir el día de mañana. En la Biblioteca Poder en sus tres años. Tres años parece como que fueran cien, unos cien, unos veinte, unos treinta. Increíble, hermano. ¡Para que tiemblen! Allá dice, un saludo para los seguidores de DJ Papo. En parte de Luis Milazzo. ¡Súbale, súbale! Está embalado, mi pana Orlando. ¿Cuántos años ya hay en los mixers, mi pana Orlando? Veinticuatro años, con razón, hermano, que parece un juguete, ¿no? Ya le domina la cena. Muy bien. Como amarrarse los zapatos, ¿no? Chévere. Allá para los amigos, los reyes solitarios de Insalache. De parte de Taz y Junior Solitario, el Takeshi. A full embales en la poder. Cambiamos mañana a Brice en la poder. ¡Chévere! Hoy voy hablando de pana para misión, Juan Peralta. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Ya estás mejor? Espero que estés ya mejor de salud. Porque aparte de ser un pana, eres mi amigo, Juanito. Espero que estés recuperándote, mi hermano, Juan Peralta. Buenos días. Para los amigos que nos acompañan esta mañana, para Fido, el licenciado DJ Orlando. Y para Alexandra Valencia, para el esposita de DJ Orlando. Toma, dale una fotito. Hoy estamos en la Power Talk. La Biblioteca Poder. Activamos, como siempre. Con fuerza. Con fuerza. Para los Kid Rappers, buenos días. Para Paul de Belén, gracias, chicos. Para Lucen Paul DJ, cachorro de Flyer DJ. Buenas mezclas, gracias. Allá va. Para el loco de parte de Zuko, dice. Para los Super Libén. De parte de Armando, Edwin, Anderson, Arturo. Y de parte de Tuzo. Oiga, no está transmitiendo, por si acaso, Orlando. Vamos a empezar esto con la clásica. Ya, pues, voy a compartir, entonces. Voy a compartir para que todo el mundo observe las locuras de mi pana, Orlando DJ. James. Más le hacen pintar al Pirulay, se gana. Dios mío, lindo. Allá dice para Edison, para Dari, para Miriam, de parte de su hermana, Paola Patután. Para la unidad educativa, Ramón Pérez, experimentarles. Para el segundo, Benjen Pum. Muy bien. Increíble los mensajes, señores. Qué cantidad. Gracias, señores, por la sintonía. Para Javier de Gisela, un lindo día. Cuídate, que Dios te bendiga. Gracias, mis amigos. Para los ratos locos de Manaví, Chiquito. Seguimos, dicen. Ahí dice para mis panes, Oveja Negra. Para David, para Brian, en Muladillo. Para mi ñaña, Loquita, Isabel, Chicaiza, de parte de Paola. Los amigos que están aquí en vivo. Buenos días para la abuelita de Blue House. La queremos mucho. Hasta la abuelita, Baila con Orlando. Allá para los chamos, S.A., de parte de Pantera. Allá para Bernardo Sala, para el seguro que sale en sintonía online. Así nos vamos a seguir recordando. Buena música, amigos. A los amigos que se integran a la sintonía de los 90.1 Radio Latina FM. Súbele, que súbele. Ahí. Súbele. Para Rommel, el cuñado en Chefi, en Falco, en Nova Cero. Área fragmentadora. Oiga, ¿cuántas áreas hay en Nova Cero, mi pana, P.Wi? Diez áreas. Muy bien. A la gente de Nova Cero que nos sintoniza ahora. Buenos días. Acá está uno de los suyos, P.Wi. Solo tres horas tiene de permiso. Muy bien. Ahí dice, para los sicarios de San Isidro, de Píjano. Para el chico, Wittre. Y el Sebas, ya sabe, mi brother, Orlando. El saludo, felicitaciones. Siga adelante. Para los originales, P.C.A. Y para mi esposa, Diana, de parte de Junior. Y Chupete, Super Mix. El saludo. Buenos días. Mañana está Chupete en la Power. Un saludo de Loco Chacla. Para Yuzo, de la Super Liber. Buenos días. Fuerza para Stalin de Picaña, de parte de la chica que le ama. Que me perdone. Muy bien. Para el Barrio 13, de parte de Super Vico. Para Rosita, Santa Fe, en Pegacom, sección Poscosecha. Bien las mezclas, gracias. Ahora. Allá para los Baby Ram, de parte de Pepo. Un saludo para Billy Prince, Zapata y Azapanta. Echamos a Jonathan allá en Santa Rosa. Oiga, en Evergreen Poscosecha para la cumpleañera Jessica Rocha. Jessica, hoy estamos en la Power celebrando. Muy bien. Véngase nada más. La cumpleañera. Allá para la familia Tipaquís Escobar, en Cusubamba. Lleva algo de música quiteña. Dice, ya no vamos. Tenemos toda la mañana, maestro. Para Brian, de parte de Silvia, con mucho cariño. Para Tatito de Chis, gracias de estos cuatro meses. Dios mío, lindo. Para los panas de la Onda Rey, de parte del Corcho, en Cuchizanas. Gracias. Poderoso para cuando. Las grabaciones, ya subí, pues las grabaciones de Blackomix, de Memo. Ya se descargaron también, oiga el paso. En dos días se fueron 200 grabaciones de lo que pasó. La semana pasada, Blackomix y el Memo DJ. Y la Power, por supuesto. Ya para los amigos de La Libertad, el día de mañana se van a La Poder por DJ. Y Orlando dice, ahí lo desesperamos. Y hablando de panas, hoy vacilamos con Corona. Oiga, la gente vacila bastante Corona en Saquicilí. En la Power 2. Se acaban las coronas en la 2. La biblioteca de Javier. Allá para Steffi, de parte de Dixon Tuakiza, que la ama mucho, dice. Para los tres puntos del boliche, para DJ Chuyita, de parte de Emily Giselle. Para Susana y Lourdes, de parte de Jonathan, el área de Poscosecha, de Quito y North Flower. Gracias, chicos. Para Anderson, que lo amo mucho, dice. De parte de la persona que nunca lo olvidará. De parte de Vicente Lourdes. Habla bien, güey. Para la vidriería, Niza número 2. En el salto, algo de los Latin Brothers para el amor de mi vida. Mario Hurtado, de Daniel. Muy bien. Mañana estamos en La Poder, por supuesto, señores. Mañana, los Latin Brothers en concierto. La biblioteca de Poder. Allá nos dicen, para los encebollados, el boxeador de parte de Zucco DJ, el original de Ambato. Y Ponte un set de reggae clásico, que estamos escuchando en Picaigua. Oiga, para Culebra Evolution, La Máquina, Cristian. Mañana presentas en La Power con Full Corona. Ahí está la fotito. Muy bien, mi pana. El coqui vacía y la corona, ¿no? Te felicito, hermano. Vivo, vivo. Allá para Cristian, DJ y Remy. Para Luis Caiza, que lo quiero mucho, de parte de Erika, dice. Para Stalin, Almachi. De parte de Michelle. Y todos los enamorados. Hoy, a propósito, le mandó a saludar el Stalin. Ponga Cepilla. Allá para Anabel, de parte de Pantera, que la quiere mucho, dice. Para Stalin, Almachi, de la persona que le extraña. El inicial. Para los chicos de colegios aquí, para Cristian, Chachaló y Nicole Arevalo, de parte de Silvia. Muy bien. Muy bien, dale. De Michelle, casa para Superliber. Muy bien. Qué buenos clásicos, señor, Orlando. Se nos va la blusa para mujer. Con el sello de Gummy Music. Oye, mis panas de aquí, están venidos por acá también. Mañana estamos con los Lattes. Y en 15 días estamos con el Combo Tropical, señores. La Power. Por primera vez se viene el Combo Tropical. Ya está confirmado, está depositado. Está todo, hermano. Solamente falta que pasen las elecciones. Y vacilamos en abril con el Combo Tropical. Para Energy Music, que está en Latina. Y DJ Lobo. Hasta dónde llegaría. Allá, el animador de Lobo. Muy bien, mi pana. Gracias, Lobo. Allá para Mayra, de parte de Chambo Brian. Con mucha y novio. Buenos días. Para los Panas Mara, 18. Y para Loco Alex, que está en Cana, dice. Oye, Molito. Te mando a saludar en Stalic. Muy bien. Vamos, beiso, besito, DJ. Para Leo, Full DJ. Y para Master Junior DJ en Cusubamba. Díganle a Orlando que se pasa con las mezclas, dice. Quebrino. Vamos a seguir cambiando un poquito más de ritmo. Suave. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. La Biblioteca. Hasta aquí se despide. Tu DJ. Gracias. Hasta la próxima. Veo nuevos en este canal. ¿Alguien de ustedes no se va a suscribir? Yo no me suscribiré a este canal de porquería. ¿Alguien más? Hay otro pendejo por ahí. ¿Alguien? ¿Alguien de ustedes no se va a suscribir? 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 Gracias.